Música Música No, no puedo ir a cantar, es una desfazada, soy la sirenita de Copenhague, horrible, muy fuerte, ¿no? Besos, besos, llevo haciéndolo toda la carne, un huerreo, está pegando la ropa con los pojones, ha muerto para nada, a su marzo, preciado tesoro, no soy así, porque todos pensáis que soy un euro, buenas tardes, soy fuerte de ayudo, estamos aquí en Gran Alemania, combinaciones, ha cambiado el sistema de votación, Cada uno le está matando a una posición diferente, a ti te voy a borrar